¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Freddy Clavel. Hoy quiero recomendarles uno de los mejores lugares, el centro comercial Los Amigos. Es el centro comercial más importante de Bakerfield. Un lugar donde usted puede encontrar una gran variedad de tiendas, de negocios. Venga usted con Tony y su familia. ¡Gracias! 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 que cuando el orador ya está ya, montaba su cuerpo en una casa. ¡Ay, cómo va! Ahora que estuviste lejos, te aprobé la libertad, y me gustó. Y ahora viene cuando me crece, que hablaré tranquilamente, sobre el tema de la acción. Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la luz, me di cuenta que es tu sombre, lo que existe entre los dos. Ahora que estuviste lejos, me dieron todas las buenas. Te rompieron las caderas, y arrastraba el corazón. No me hizo daño tu ausencia, y aprendí a tu regreso. A ti no tenemos riesgo, no nos daremos amor. Amor es en tu interés. Pude ver tranquilamente, que no suele solamente, el miedo a la soledad. Ella extrañó, ni me extraña, ni me amos, ni me amas. Y esta historia que es tan rara, pongamos con la ciudad. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. Te rompieron las cadenas, y arrastraba el corazón. No me hizo daño tu ausencia, y aprendí a tu regreso. Así no tenemos mil riesgos, y no nos daremos amor. Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente, que no suele solamente, el miedo a la soledad. Ni te extraño, ni me extraño, ni me extraño, ni te amo, ni me amas. Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final. Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad. Y me gustó. Y mucho. ¡Vamos! 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 Este morillo me lluevo, dos dejas de bonitos de cuernos Volvido al viejo siempre y con el pelo el padre de mi padre Mi querido abuelo No llevo de amigos, ya pasó siempre Y se han conseguido también con mujeres No falta la banda, no falta el motivo La música es vivo porque ando contento Traigan más hijos, traigan más cerveza A mi licenciado para dar la fiesta Ya fue todo por hoy mi plebada Van dos días que me doy mi donada No pasa nada, muy mal y fracal Será el problema, responde mi afán Por lo pronto iré a descansar Para dar las cuentas y luego iniciar Enhorabлю a mi licenciado para que no pra ladle Contramos la música Un ratón a sec porque alright Dentro de dos veces que llevan a cerrar Y por lo pronto va Nuestro dice Cuando me mueras, como te agradecería Me pusieras en mi tuba, dos botellas de la escala Porque sé que de morir me de una cruda Sabes que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te vivo dentro de ella y me pongo a platicar Al gran concierto que me abrazas y me rezas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando te invuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y gusta De mis ojos, empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me rezas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando te invuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y gusta De mis locos, empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Vamos, comandés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!